Vamos a tomar contacto antes con la unidad móvil, está Daniel Noces, en la unidad móvil. ¿Cómo estás Daniel? Muy buen día. Buen día Daniel. ¿Cómo están Monse y Josef, chiquillos? Muy buen día también para ustedes. Estamos en prácticamente el último día hábil del mes y hay muchas personas que todavía no han alcanzado a pagar su permiso de circulación. Hay una solución para ello, vamos a conocerla justamente a esta hora de la mañana junto a la alcaldesa de Walpén, Caterin Torres. ¿Cómo está alcaldesa? Muy buen día. Muy buenos días. Le estábamos contando con una muy buena noticia para no solamente los Walpén, sino para toda la gente que quiera hacer su pago de circulación. Así es, bueno, recordemos que como todo chileno, generalmente andamos a última hora haciendo estos trámites tan importantes. Nosotros queremos informarle a nuestra comunidad que disponemos de los seis puntos para poder obtener su permiso de circulación vehicular. Vamos a trabajar todo este fin de semana largo, feriado, en horario continuado, el viernes, sábado, domingo y el lunes 2 de abril de las 9 de la mañana. Hasta las 21 horas, los seis puntos. Pero aparte de ello, tenemos esta oficina móvil que está recorriendo los distintos sectores de Walpén para acercar este trámite tan importante para nuestros vecinos. Bueno, este móvil, por ejemplo, está dotado de toda la implementación que se requiere. Los pagos también se pueden hacer vía online. Están las personas que plastifican el permiso de circulación. También aquellos que se acercan y no tienen su seguro obligatorio, también lo pueden obtener en los seis puntos y también a través de esta oficina móvil. Me gustaría aprovechar de informar los puntos de pago que tenemos y que están habilitados todo este fin de semana. Es líder Zodigma Bio Bio, aquí frente al mall de Plaza del Trébol, Jumbo Costanera, Farmacia Ahumada, frente a los Sagrados Corazones, Potsdam, esquina Gran Bretaña y en dos direcciones municipales, en este caso del municipio, en la dirección de tránsito y también en la dirección de aseo y ornato. Esos son los seis puntos más esta oficina móvil que vamos a recorrer nuestra comuna. Bueno, si quiere pasamos a verla para que la puedan conocer. Ya pues, vamos entonces para que conozcamos cuál es justamente este importante aporte que está haciendo también la municipalidad de Valpén, ¿cierto? Para que si usted a lo mejor no va a poder dirigirse a alguno de los primeros puntos que estaba mencionando la alcaldesa, bueno, venga entonces y conozca también esta oficina, ¿cierto? de MUNIMOVIL. Alcaldesa, usted nos estaba contando que tienen algunas prestaciones, permiso, me voy a cruzar un segundito, mientras yo lo escuchaba, ¿cierto? ¿Cuáles son los que uno puede realizar al llegar acá? Bien, aquí atrás de esta oficina móvil pueden obtener su permiso de circulación vehicular año 2018, pero aparte de ello también pueden adquirir su seguro obligatorio y pueden hasta plastificar su documento. Es una oficina bien expedita y por eso estamos viendo acá que ya hay vecinos que se han acercado a este punto. Recorremos diversos sectores de la comuna. Y también me gustaría resaltar de que Hualpén necesita crecer. Y esto no lo podemos hacer de una manera aislada, sino que lo necesitamos hacer con nuestra comunidad. Y es por eso que a través de estos permisos de circulación nosotros necesitamos mejorar nuestras vías, nuestras calzadas de la comuna. Queremos una mejor seguridad vial, las demarcaciones de las calles. Entonces necesitamos reconstruir y en otro lado construir lomos de toro o reductores de velocidad, como bien se le llama, y también necesitamos mejorar nuestros paraderos. Son necesidades sentidas por parte de nuestra comunidad y obviamente que a través del aporte que hacen de los permisos de circulación van a ir destinados para poder resolver estos problemas en Hualpén. Muy importante, vemos aquí algunos documentos sobre la mesa. ¿Cuáles son los que las personas tienen que traer necesariamente para poder realizar este trámite tan importante como el permiso de circulación? Consultemos entonces aquí mismo a este trabajador. Mira, lo que necesita es el seguro obligatorio, la revisión técnica y emisiones contaminantes y además el último permiso de circulación pagado. Ya, eso nomás y vienen y pueden pagar en efectivo, con tarjeta o con cheque. ¿Y en general el trámite es rápido? ¿La gente qué es lo que ha comentado? Sí, es bastante rápido. Es más rápido aún cuando las personas ya están ingresadas en la comuna. Las personas que vienen de las otras municipalidades, si bien el trámite es un poco más lento, pero no deja de ser rápido también. Muchas gracias, mi amable. Alcalde Santos, recapitulemos un poco la información a la gente que a lo mejor ahora no está viendo y se acaba de conectar y quiere saber, ¿cierto?, que nosotros estamos sobre el Munimóvil que va a estar recorriendo. Los puntos, sobre todo, importantes destacar que va a estar justamente en su común. Así es, los seis puntos son Líder Sodimac Bio Bio, frente al Mall Plaza del Trébol, Jumbo Costanera, Farmacia Ahumada, frente a los Sagrados Corazones, en Poddam, esquina Gran Bretaña, y en nuestra dirección de tránsito del municipio y también en la dirección de aseo y ornato. Decir y reforzar de que el horario va a ser continuado. Vamos a trabajar todo este fin de semana largo, viernes, sábado y domingo, y hasta el día lunes, 2 de abril, el horario va a ser de las 9 de la mañana hasta las 21 horas. Y, obviamente, que el llamado es que se acerquen. Si bien esta oficina móvil circulando por la comuna, también se pueden acercar a hacer sus trámites y, por supuesto, a través de nuestra página web, www.walpenciudad.cl. Bueno, ustedes ya lo saben, entonces, lo decía recién, Walpensuad es la página para que usted visite y revise todos estos detalles que usted puede encontrarse, ¿cierto?, al momento de tener que pagar su permiso de circulación. No lo deje para última hora, aquí tiene una buena alternativa. Bien, Daniel, ahí está la información, entonces, en walpensuad.cl. Nosotros tenemos la página web en pantalla para que la gente lo anote, para que pueda tomar una decisión respecto al pago de su permiso de circulación. Gracias, Daniel. Buen día. Buen día, Daniel. Muchas gracias. Bueno, nos quedan unos poquitos días, pero, de todas maneras, aún estamos a tiempo.